... las condiciones operativas que aseguren los aprendizajes de calidad, coincidencia y eficiencia. Para tratar este tema tan bonito como es la calidad y la eficiencia, contamos con la presencia del maestro Carlos Velarde Ventura, el ex-egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en ciencias sociales, magister en tecnología educativa por la Universidad de Enrique Maivalle, ex-egresado de la Dirección Regional de Educación de Junín, Huanco, ex-director del Colegio José Abelardo Quiñones, director del Colegio Privado Nuestra Señora de Rosario en Villa de San Juan. Con ustedes, el maestro Carlos Velarde Ventura, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Señoras y profesores, señoras y profesoras, ya como coordinadores de eventos, han tenido la oportunidad de escucharme, y quiero ser muy puntual en el tema que voy a tener en cargo. Y quiero hacer presente que no he venido con un discurso preparado, sabiendo del tema, sino a partir de las experiencias de vida de los distintos ponentes, a través de las participaciones de los docentes, en base a los documentos de la academia preparada, quiero hacer una exposición que sea vivencial, que parte de las opiniones, que parte de los conocimientos, porque creo que debe ser así. Uno cuando conjura un evento, no debe ser simplemente un asimilador, un receptor, sino que debe ser una persona que la información recibida, es adaptarla y crearla, porque lo que se debe siempre fomentar, es algo que ya es tiempo de hacerlo. Yo recuerdo mis experiencias como director, como profesor, y muchas veces estuve sentado en calidad de oyente, y siempre me preguntaba, ¿por qué yo no puedo ser también ponente? ¿Qué me falta? Y encontraba que también tenía detalles, que tenía que superar. En ese sentido, yo hago esta... Entonces, siempre encontraba que para tal tema, muy común, que hayé, que dañé, pero que son de otra realidad, no son producto de una realidad como la nuestra, el Perú. Entonces, este curso, este seminario, este evento, también quisiera que lo lleven al análisis reflexivo. Hay muchos maestros, capaces, con capacidad inventiva, y esta pandemia nos ha dado ejemplos, notables, de maestros y maestras, que han demostrado ese amor a su profesión, esa inteligencia, esa sagacidad. que antes de ingresar, estuve leyendo un artículo, y también en el Facebook, observé, una maestra de Ghana, Ghana es una de las razones más pobres de África. Había ingresado en la página del Perú, y había tenido muchos, muchos seguidores, por una característica, no solamente enseñaba, sino dejaba de comer a sus alumnos, como se obtuviera tiempo. Esta maestra, inclusive, fue llamada la atención, por no seguir las normas del gobierno. Quiere decir, que cuando hay este espíritu, este afán, de darlo todo, ¿por qué? Porque cuando uno enseña, a veces, tiene alumnos que están dormidos, distraídos, y cree que con un afán sancionador, se va a perrecer el problema, y no es así, no es así. Entonces, yo esta reflexión, la quiero, eh, objetivizar en lo siguiente. Tenemos que crear nuestra propia educación. Nuestros problemas, que son muchos, se darían, y que son multisectoriales, no son necesariamente, a veces, del campo educativo. Por eso, yo, con mucha atención, he seguido la ponencia del doctor Borritti, que nos ha dado una magistral visión, de lo que es la educación peruana, en el siglo XX. Tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural. Y eso se reduce, en una, eh, diríamos, frase, muy, utilizada actualmente, que, que lo llevamos, desde el terreno popular, dice, el que quiere es el este, que le cueste. Eso, traducido en el campo, todo el partido sería, quieres eficacia, quieres calidad, quieres mejoramiento, tienes que invertir. Eso está claro. Claro. Bien. Con esta invocación, pongan a todos los contundentes, a que, sigan en su, en su, en su, en su esfuerzo, por buscar alternativas peruanas, a problemas peruanos, creo que, vamos a ir mejorando. Entonces, actores, intelectuales, pensadores, que no son de nuestra realidad, tienen su propia visión. muchas veces, no cuaja, con nuestra realidad. Solo es un país, muy técnico, multipacético, multicultural, que recetas, dadas, traídas, a veces, no encajan, en nuestra realidad. Por eso, invito a todos, a que, no sejemos, en nuestro esfuerzo, de crear, una educación, netamente peruana. A veces, somos, muy copistas, a veces, o copiamos más, o, somos exigentes, en cuanto a su aplicación. Esta experiencia, también la he evocado, cuando he revisado los currículos, y a veces, han habido transcripciones, de tal manera, que me voy a referir, a un solo ejemplo. En una de las competencias, con sus respectivas capacidades, se hablaba, del uso del molinete. Y el molinete, no tiene que ver, nada, con nuestra realidad, del Perú. Ese es un término español. ¿Por qué? Porque, nosotros vemos, hay dos países, España, Colombia, Chile, que le vienen, un proceso de educación, un efecto más elevado, que responden a esa realidad. Escribimos, está como está, no nos fijamos, que tenemos que responder, a nuestra realidad. Muy bien, con esta invocación, quisiera, empezar mi exposición, con, algo, también, muy, muy, muy necesario, ¿no? Partir, por eso, cuando el profesor Borriki, fue invitado, a participar, como ponente, se le pidió, que, que nos, diera una visión, una visión, panorámica, real, de cómo está la educación, en el Perú, en el siglo XXI. Y, también, cuál es la vinculación, con lo económico. Y eso, lo pongo, a relación, porque me voy a referir, a un informe, del Banco Mundial, en un, volumen, titulado, por una educación, de calidad, para el Perú. El Banco Mundial, en el estudio, que desarrolló, para nuestro país, en el año de 2006, señaló lo siguiente, uno de los principales retos, que es preciso, para superar, y reducir, la pobreza, y acelerar, el desarrollo, en el Perú, es la mejora, de la calidad, de la educación. ¿Qué entendemos, pues, por calidad? Ese es, el motivo, de esta amenza. Hay, diferentes concepciones, diferentes, propuestas, diferentes, posiciones, todas, se reducen, a lo siguiente, ¿Qué cosa es calidad? Bien, ¿Qué es calidad? Nivel, ¿Qué es calidad? Lo mejor, ¿Qué es calidad? Hacer, las cosas bien, y calidad, se emplea en todo, quiero, estudiantes de calidad, quiero, que sus alimentos, tengan calidad, quiero, que, la institución, entonces, calidad, es, una de, era básico, en todo producto, la educación, ¿No? A esta concepción, y esta, la exposición, eh, se ha titulado, calidad, eficacia, y eficiencia, en saludación, del país. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Calidad Consecuencia o resultado de un proceso de formación Que adopta la sociedad en su conjunto En base a valores positivos de su cultura Traducido a una explicación Es un proceso que la sociedad exige En base a sus criterios De excelencia, de alto nivel Calidad educativa es entonces Lo que podríamos agregar Como aquello que ayuda A la mejoría de la sociedad La calidad educativa es un término subjetivo ¿Por qué? Porque es una aspiración, es un deseo Es una concurrencia evidente Que se tiene que dar Porque aquello que es bueno Se asocia con calidad Yo compro un producto de calidad Mi ropa es de calidad Calidad está asociada al quehacer humano La calidad debe ser la aspiración De toda institución, de toda sociedad Y nosotros Como una sociedad Que está ciencias en otras realidades Queremos Un pretenso de calidad La calidad es algo Que si bien es un término subjetivo Que es una aspiración También es objetivo Porque es invisible Es notorio En educación Cuando digo Es una institución de calidad Le estoy refiriendo Es una institución Que funciona Coordinadamente Que sus logros son Buenos Que el nivel de sus docentes Es alto Y que todo Funciona en forma coordinada Pero ojo Ojo con lo que voy a decir Es importante De eso no se puede uno Fiar En Inglaterra Es muy tradicional Las instituciones educativas Que tienen años Y que incluso Son generacionales Los padres estudiaron Los hijos estudiaron Los hijos de los hijos estudiaron Entonces se sostiene Esa institución En base a sus valores En base a sus principios Son clásicos Los colegios exclusivos Que acá en el Perú Podríamos resumirlos Como los colegios De Entre comidas Caros De colegios exclusivos En el país A los que tienen Las aspiraciones Bueno Los sectores más Convenientes He escuchado con mucha atención Las distintas ponencias Y me siento Un complacido Porque en calidad De Coordinador Tuve la oportunidad Con Personas que Me ayudaron mucho A Ver Y elegir Y ubicar A que personas En base a sus experiencias Nos podían dar alcance Porque ustedes Los participantes Como concurrentes A este evento Como lo dije muy bien La profesora Están sacrificando Su tiempo Están sacrificando Muchas actividades Porque tienen el afán De ser siempre mejores En ese sentido Nosotros Estamos tratando De Simplemente De alimentar Ese deseo De que siempre Debe tener Un maestro De ser lo mejor De ser De ser Miel Pero Que Una institución No puede Hay colegios Clásicos En Inglaterra Que tienen Cien O cien Dos años Y que su oferta Pedagógica Lo hacen En base A su tradición O sea Para ellos Estudiar ahí Es como decir Ya salen Expertos Y a veces No es así Ahora hay que cambiar Por eso En la institución De la Profesora Suyo Tuvo un participante Que le hizo una pregunta Muy interesante En el sentido De que Se deben mantener Currículas Que han funcionado En su época O es necesario Reformularlas ¿Por qué? Porque La pandemia Nos ha cambiado Todo el sistema La pandemia Nos ha traído Nuevos conceptos Se ha revalorado La educación virtual Ya ahora Un maestro Que no domina Una plataforma virtual Prácticamente Le falta mucho En ese sentido Partamos de un De un afán Todo Debe tirar En base a la calidad Todo lo que se haga Debe ser de calidad Calidad En cuanto A ser perfecto A ser útil Y a ser necesario A que sea práctico A que sirva A que no sea Prácticamente Desechable Siempre hay una Una expresión Clásica En cuanto a que Los alemanes Diseñan Los alemanes Piensan Los americanos Lo ejecutan Y los chinos Los hacen en serio Entonces a veces Se establece Diferencias Cuando alguien Le quieren vender Un producto De donde Están hallando Estos son De un solo uso Se valora Y ya no se arregla Entonces hay productos Permanentes ¿No? Eso Podría utilizarse Como un sinónimo De calidad Muy bien Entonces Partamos Del siguiente Piterio ¿No? El cálido Está asociado A excelente Está asociado A mejorismo Bien ¿Qué dimensiones Tiene la calidad? Filosófica La relevancia Se responde A los intereses De los sectores Sociales Todo producto Que tiene calidad Es buscada Todo producto De todo hecho De toda obra Humana Que responde A los intereses De los sectores Sociales O de la sociedad Es importante Entonces Calidad En cuanto a la dimensión Filosófica Significa Importante Util Necesario Una institución De calidad Es buscada Por eso Lo que responde A los intereses Saben Que los padres De familia Por ejemplo Saben Que esa institución Va a responder A sus A sus exigencias El padre De familia Es Una persona Que con su esfuerzo Quiere lo mejor Para sus hijos Y también exige Y refiriéndome A esta época Por primera vez Y si hablamos De aspectos positivos Que es difícil Sacarlos de esto De esta pandemia De este coronavirus Uno de los logros Que no fueron pensados Es que el padre De hoy Se ha internalizado Más El aspecto educativo Quiere decir Ha tomado Conciencia De cuál es El verdadero rol De el docente Ha participado Activamente Se ha Se ha Venido Renovado Entonces Antes Era algo Podríamos decir Hasta rutinario El docente Oficial El padre Recibía la boleta La libreta Su resultado Cuanto tenía Y ahí quedaba Ahora no El padre A veces Está ya metido Ya Ya prácticamente Está juzgando El trabajo Y sabe realmente Qué es Antes se le podía Mencionar Que la institución Busca la mejor A la formación Integral Y el padre De repente De una institución X Se producieron Diríamos Eran ¿Cómo está en colegio? Pero se supone Era disciplinar Dos Buscen Pero eso Porque había Un poco Dejar Dejar hacer Dejar pasar La institución Se encarra Pero ahora El padre De familia Ya es crítico Está ahí Permanente Sabe qué hay que hacer Sabe cómo hay que hacer Y el maestro Ya no puede jugar Con la institución En cuanto al aspecto pedagógico Una institución Debe procurar La calidad En el aspecto pedagógico Cuando existe La eficacia Cuando es eficaz Cuando lo que se hace Tiene resultados concretos Quiere decir Se proponen Los objetivos Y esto se alcanza Es importante Es importante pues Que también La institución Defina Sus políticas Sus aspiraciones Uno De los puntos Que trató Con Yo Me estoy Repiriendo Por La articulación Que hizo De lo económico Lo filosófico Lo teórico Y cuando plantea Él De que no puede haber Pues Por ejemplo Una innovación Con carencia Supongamos Yo pretendo Colocar En este caso Las Las ayudas Los Las tablets Cuando En este lugar No hay luz Acá estamos viendo En Lima Que ni siquiera Llega la señal Para el internet ¿Qué hay que hacer? Quiere decir Si por un lado Me estoy acomodando Me estoy adecuando A los avances Tecnológicos Y por otro lado No doy los recursos ¿Cómo voy a pretender Conseguir calidad Si no doy las facilidades? Ahora Cuando Me propusieron El evento No quise Señalar Diferencias Pero realmente Hay diferencias Notorias Entre una institución Pública Y una institución Privada La institución Pública No tiene El problema Que un docente Deja de concurrir Se retira Por A o B Inmediatamente Reemplazar A la institución Privada Según Docente Conseguir Un nuevo docente Es una tarea Difícil Porque las instituciones Privadas Formulan Sus presupuestos Con los recursos Con los recursos De los padres Están seguros Están seguros Por norma Y por ley Así sea No un buen docente Hablo en el sentido De su formación Profesional No estoy hablando De su formación Personal Hablo estrictamente De un docente Están parados Por ley No pueden despedirlo Tienen permanencia Pero una institución Privada Es distinto Una institución Privada No es buen docente Y es observado Por los padres Prácticamente Es reemplazado Entonces La educación Privada Con la educación Pública Son realidades Distintas Por lo tanto En el estado Lamentablemente Lamentablemente En el estado La exigencia A veces Que los padres O yo solo Para el estado Porque no alcanza La dimensión De una institución Privada En una institución Privada Mal profesor Inmediatamente Los padres Se quejan Porque sostienen Y ese profesor Salgo De una institución Pública Un docente Es observado Que el cuestionado Permanece Porque lo ampara De un día Esas son Realidades Entonces ¿De qué calidad Hablamos? Si Algunos Hay Amparos En muchos Nuevos Bien En cuanto a la parte Económica La calidad Se mide También Por la eficiencia De la eficiencia Es el aprovechamiento De los recursos Una institución Educativa Por ejemplo Privada Ahí Los logros Se van A observar En cuanto a los niveles De ingresos En este caso A las instituciones Superiores Por lo tanto La eficiencia Es el aprovechamiento De todos los recursos Quiere decir Si invertimos tanto Conseguimos tanto En las instituciones Públicas No se mide mucho eso ¿Por qué? Porque Hay un punto importante Que Que Creí conveniente Ya preguntar Lo a título Personal Así como Las universidades Así como Los institutos Tecnológicos O los institutos Privados Tienen Estadísticas De sus Regresados Que en las instituciones Educativas De básica Regular No existe Quiere decir No se sabe Y no hay seguimiento De qué pasó Con los estudiantes Que regresaron Del quinto A la secundaria No se sabe Dónde están Qué están haciendo No hay una medición De esos glóbulos Por lo tanto No sabemos Si hay eficiencia O no Y uno El drama Más importante Que tiene la educación Igual que la salud Por eso Fueron los sectores Más golpeados Y más graves De esta crisis Sanitaria En educación Los logros No son inmediatos Ni visibles O sea No se ven Uno puede invertir En educación Pero El logro No es visible Inmediato Con el tiempo Se dará cuenta Quiere decir Yo puedo tener Un estudiante Como alumno Que no rinde Adecuadamente Con eso No puedo señalar Que así va a ser Porque se han dado Tantos casos De hombres De gran renombre Sabios Que no eran buenos estudiantes Y se pensaba Pues que su destino Es el trágico Sin embargo Genios Ahí estoy No Un caso Concreto No fue buen alumno Entonces A veces La eficiencia Es muy relativa Relativa Y a veces En las escuelas Como director Que a veces Existe mucha Discriminación En las áreas Por ejemplo Matemática Comunicación Son básicas Pero otras áreas Que son importantes También Son dejadas de lado Por ejemplo Comunicación Cívica Formación Ciudadana La Tiporía Son Como decir Entre comillas Disculpen El término De lleno Tienen la dimensión Que puede tener En cuanto Al aspecto De cultura La calidad Se mide También Por la Pertinencia La Pertinencia En el sentido De que Debo de partir De nuestras Realidades Y la Formación Es importante Yo tuve Oportunidad De participar En un Congreso Para la Realización De unos Fuegos Énicos De pueblos De Fronteras En ese Sentido Encontré Que hay Pueblos Cuyos Habitantes Van perdiendo Su lenguaje Quiere decir Ellos no se sienten Ligados Al Perú Ni a Brasil Ni a Colombia Ni a Ecuador Que fueron los participantes De estos eventos Deportivos Culturales Que se hizo Con los pueblos De Amazonía Su cultura Es su pueblo Entonces ¿Cómo Debe hacerse En una institución A la cual Yo viajé Mucho Y capacité Y encontré Que habían Desnivel De niveles En ellos Para ellos Su lenguaje Es Su cultura Sus tradiciones O más Entonces Imponerles Criterios Que no son de ellos No lo toman Así Pero por eso Es importante De partir De este criterio Respetar El sentido De pertinencia Y simplemente La convivencia Porque en un país Como han señalado Tantos sectores Moral Multicétnico Multilingüe Bueno Me estoy pasando Mucho Lo expresado Por el doctor Boricu Porque él tuvo La oportunidad De presentar Esta realidad Socioeconómica Cultural Del Perú En el siglo XXI Y él Encontró Algo muy cierto La Desigualdad Que existe En nuestro país En cuanto a la educación No es igual De una educación De un colegio Sector A Que un Colegio Sector B Se Hablo de particulares Donde se encuentra Cualquier cantidad De instituciones Que prácticamente Viven De Actividades Llamativas Por ejemplo Con el sector Universitario Capacitado Para la vida Y hay un punto Que no se ha tratado Pero yo sí Quisiera Es la Desarticulación Que hay En nuestra sociedad En cuanto A lo que es La educación Con todo el respeto A los pueblos O a los países Que vienen Al Perú Son acogidos De tener Sus costumbres Pero no pueden Secualizar En el Perú En el Perú Tenemos Colegio chino Colegio japonés Colegio inglés Colegio americano Donde prácticamente Las currículas Son de ellos Quiere decir Un estudiante Que estudia En el Colegio Roosevelt Fue postulado A un colegio americano Con la misma Currícula Y eso es Su negocio De ellos Pero un peruano Egresado De un colegio estatal Va a Estados Unidos No puede Porque no la reconoce Pero no hay equidad En ese sentido Y en el Perú Pues Tenemos De todo Una desigualdad Tremenda Y el gran drama Que tiene un estudiante En un punto de secundaria Es que cuando termina De estudiar Su ciclo De básica regular Que lo hacen Por áreas Cuando postula A la universidad Le exigen Por cursos Quiere decir Que en el área De De ciencia Y Tecnología Le exigen Esa es Psicobiología Que muchas veces No se ha tocado Profundidad O se ha tocado Articularmente Entonces Hay que verlo Hay que poner Las reglas claras En la educación Y queremos calidad Entonces Que todo funcione De una manera ordenada Porque yo no puedo tener Calidad De maestros Calidad de estudiantes Pero para una fase Una etapa Termina la secundaria Ese estudiante Que postula A una universidad X Es de otro nivel Entonces Nos falta Armonizar Bien Hay un Elemento importante Y yo quisiera Referirme Estrictamente A lo siguiente La calidad Está asociada A la eficacia Y a la eficiencia La eficacia Es Cómo Conseguir A largo plazo Mi producto Quiere decir Que un estudiante Ingresa Primero de secundaria Mi producto Es cuando egresa Eso se llama Perfil de egreso Ahí se mide La eficacia Pero el eficiente Se centra en los medios El eficiente Es Error Solución Error Solución Me puedo caer Mejorar O sea Hacer las cosas bien Pero Ir grabando Entonces La eficacia Es El nivel Alcanzado Y la eficiencia De eso Está En ese sentido La calidad Que me viene El estado Y tal como He mencionado Anteriormente En cuanto Al informe Que preparó El Banco Sobre La educación En el Perú Generó Lo que en muchos Países Es importantísimo La calidad Y el control De calidad El control De calidad Voy a Mencionarlo Rápidamente Es el seguimiento Detallado De una institución Para mejorar La calidad Quiere decir Yo no puedo Formular un proyecto Educativo Y esperar Que al final Los resultados Caigan por sí No es así Tiene que haber Un permanente Seguimiento Un permanente control Que podríamos Asociarlo Con el monitoreo Con la evaluación Con la supervisión Pero la calidad Es concreta Y precisa Si se encuentra Detallado De El producto Que se está Preparando Debe haber Un Program Mecanismos Herramientas Técnicas Para mejorar Los productos Servicios Y productividad Quiere decir La calidad No se vende Con frases Ni con palabras En las portales De muchas instituciones Hay eslogan Del colegio A la universidad Como si fuera Algo automático Estudias aquí Y automáticamente Tienes el ingreso Entonces La calidad Es un proceso Que debe ser Permanentemente Verificado Mejorado Y ahí Cumple el rol Importante El director Es el director El conductor Es el responsable El organizador El que está Pendiente De que su producto Es El de calidad Y excelencia Se asocia siempre Tiene que ser Bueno Y que responda A esas dimensiones Que no se muere Realmente En cuanto a lo filosófico Lo educativo El control de calidad También se basa En las estrategias Para mejorar El cuidado Y mejora Interna De la calidad Del servicio educativo Quiere decir Como el evento Está dedicado Especialmente A los directores Es el director El responsable De que El producto En este caso Es Lo que Corresponde Al Estudiante Que regresa De la institución Tiene que Estar Basado En estas Diríamos En estos procesos El director Tiene que ser Un conductor Quiero referir Algo importante A veces No se asocia Pero yo quisiera Permitirme Esa libertad De asociar En el Perú Tierra de grandes jugadores Tierra de grandes deportistas Apasionados Apasionados Que somos Del fútbol Jugábamos Con nombres Los cuatro Fantásticos Fracasaron Ronda del proceso El eliminatorio El entrenador Argentino Areca ¿Qué hizo? Debo hacer cualquier entrenador Saber ubicar Y no jugar Con nombres Sino con jugadores Entonces Él pensó O pensaba Antesamente Los entrenadores Que teniendo Cuatro jugadores De calidad Ya comenzó No es así Hay que saber Ubicar Entonces Lo que hizo El entrenador Fue ubicar a cada uno En su lugar Y simplemente Fortalecer su concepción De equipo Y que responda No a personas Sino A una A un país Porque una selección De fútbol Es el país Es igual El director Es un entrenador Empezar a ubicar A cada uno En su lugar Y dar pautas precisas Porque lo que hay que entender Que una institución No es un director En mi época Cuando yo era estudiante Había Grandes unidades escolares Concentrados En la figura Del director Cada institución Tenía su director Como líder Y cada colegio Era así Y voy a referirme A un caso concreto El colegio Bartolomé Herrera Su director El director Sartre Sartre Harrison El colegio Mercedes Cabello O sea El director Era el máximo En esa época O sea Las instituciones Se caracterizaban Por sus directores Que eran Modelo Conductores Yo recuerdo Que en mi colegio El director Era un semidios Respetado Era su palabra Para nosotros Nunca lo conocimos Como profesor Ahora el director Entra y sale Yo como director Entro a cada aula Y ya no soy Tan venerado Como era él El profesor Pero él Nunca lo conocí En mis cinco años Como profesor Nunca me dio una clase Y era el director Otro elemento importante En el control de calidad Es Que se deben proveer Los medios Para asegurar Un buen servicio educativo Yo no puedo pretender Un buen servicio educativo Si por ejemplo En mis aulas No tienen ventilación Si los baños No tienen nada Si un ingreso A un baño Está sucio En mal Estaba ¿Cómo pretendo Obtener calidad Si no hay un medio? Que debe ser Una norma Así rígida Que el padre También le debe sentir Contento Feliz de su institución Yo recuerdo Que La institución Pariente El CPEA Que era El colegio Solana De Los Ángeles Tenían una frase Muy Insimiciativa El colegio Está en buena mano Tu hijo Está en buena mano Quiere decir Que el padre Confía Que su colegio Está en buena mano Y eso creo Que debe ser Que el padre De la familia Debe sentirse Contento Que su hijo Está bien Está bien atendido Los maestros Están atentos El director Es el encargado Es un marquetero Tiene que vender La idea Que su colegio Es Si no El mejor De los mejores Que hay Bien Vamos a pasar A otro tema ¿Cómo implantamos Un control de calidad? Primero Y es importantísimo Lo que voy a mencionar Se tiene que partir De un diagnóstico Ese diagnóstico Tiene que servir Para el PI Para el plan anual Para el reglamento Para la supervisión Nada se puede solucionar Si no se tiene Un conocimiento Un diagnóstico Que debe ser Permanentemente revisado Porque lo que es problema Hoy No es igual Que el futuro ¿Quién iba a imaginar Que íbamos a tener Coronavírus? Ninguno Ninguno Sin embargo Hoy No se puede dejar De reconocer Para analizar La realidad De una institución Primero hay que hacer Un diagnóstico Y ver Cómo está afectando La institución Según eso Se exige A los colegios Que presenten Su plan de matrícula Que se informen A los padres Cómo van a hacer Las pensiones ¿Por qué? Porque debe Ser así No puedo yo Funcionar Sin saber Dónde estoy Nuestro En educación Hay tres principios Que no han perdido Vigencia ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos? Y cómo lo vamos a hacer Lo primero ¿Cómo estamos? Mi diagnóstico ¿Qué es? Creo que tengo que saber ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi gran problema? ¿Cómo se está? ¿Qué cosa voy a hacer? Vamos a modificar la currícula Y vamos a ver ¿Y cómo lo voy a hacer? Es importantísimo Los integrantes de la institución Pueden realizar En cualquier momento Se lo sale Quiere decir Que no porque Yo Tengo una propuesta Al final del año Significa que Durante el año Voy a dejar de saber Debe ser permanente Estar ahí Y tiene que haber Una retroalimentación Que inclusive Se hace En el campo educativo Permanentemente Problema Solución Problema Solución No dejar Que los problemas Se agraven Porque un problema Jala a otro Ese jala a otro Y al final Cuando quiera arreglar Ya no voy a hacer Las dimensiones Del sistema educativo Que queremos Hay un organismo Que está en este proceso El CINEACE Que es el Sistema Nacional De Acreditación Y Certificación De la Calidad Ha sido creado Con esa finalidad De ver 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 Observar Y analizar ¿Qué criterios deben Hacer? Estamos observando Que en el nivel superior No En EDU Está cumpliendo Ese rol Y por primera vez Se ha tenido que Tomar decisiones Rígidas Duras Instituciones Que han tenido De clausurarse Porque no tenían Las condiciones adecuadas Tenían fachatas No tenían Ninguna construcción Funcionaban Encima de chicos Encima de restaurantes No tenían puertas Acceso Instituciones Que prácticamente Funcionaban Estaban en dos Tres locales A la vez O sea Prácticamente En la educación Se había hecho Un negocio Y un negocio Sucio Muchas veces ¿Por qué? Porque Inclusive Hay hasta El negocio De la educación Instituciones Que no tienen Resolución De funcionamiento Alquilan A otras Que quieren O sea En educación Muchos más Por eso Es importante Cumplir El negocio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dimensiones? Si la hace Par Par Iríamos Exigir La calidad Voy a reiterar ¿Por qué calidad? Porque la calidad Es la base De un producto Cuando yo voy A comprar algo ¿Qué es lo primero Que averigo Y me interesa? Ir o no calidad Si tiene calidad A veces Así sea costoso Lo compro Lo quiero Porque sé Que me va a servir Entonces Hay que partir De este criterio En el Perú Todo lo que damos En cuanto a educación Tiene que tener calidad Sostenibilidad Y el director Es el encargado El director Es el El que tiene Que conducir Este proceso El director Es el responsable Muchas veces El director Es rebasado Rebasado Por alguien Que tiene Más experiencia Y conocimiento Así no es Creo que en ese sentido Este evento Que estamos realizando Debe ser Diríamos El propulsor De ir Siempre capacitándonos Y ir Escuchando Cuáles son Diríamos Los conceptos Que se están manejando El programa La disponibilidad Pretende Asegurar Que se dispongan De programas Formativos Pertinentes A las instituciones Educativas Con Diríamos Con el grado De exigir Una educación No es cuestión De colocar Carteles Colocar Frases Colocar Cartelones Si vamos A los Por las Enas Diríamos Marginal De Lima Encontramos San Juan de Miraflores Lurigancho Vamos a El Enero Febrero Cartelones Donde señalan Las bondades De una institución Del colegio De la universidad Este Formamos Seguros Es una buena Inversión Pero entre eso Y la realidad Hay una gran Accesibilidad Todos deben gozar De las mismas Oportunidades Para educarse Eliminando barreras De acceso Y discriminación Asimando recursos Necesarios Para los estudiantes Lamentablemente Así que Que se sostiene De un aporte Para Ustedes No Se puede dar Un servicio Porque Puede De una institución Educativa Que quiere Vistar becas No va a poder Porque las facturas Que le den Quieren mejoría Calidad Entonces computadoras De primera Generación Porque eso es costoso Si para aplicar El sum Un sum De mayores horas Porque el sum Tiene una dimensión De la fita Hasta cierto límite Pero Aprovechando Estas circunstancias Hay instituciones Que se dedican a eso A hacer todo Eso Lo de ellos Bien Se está lucrando Con ello Crecen todo Con plataformas virtuales Entonces Es importante Si no digo que no Pero que tampoco Tampoco se pretenda Reducir todo A la parte Tecnológica La Estabilidad Corresponde Al logro De las competencias De el currículo Y es que Debe ser Participativo Quiere decir Una institución Si bien Es el director Responsable Que es El que conduce Adecuadamente Los procesos Pero no es todo No depende De una institución De un director Está como lo mencioné Anteriormente En que si Las instituciones Se lo hicieron La figura del director Ser adaptable Quiere decir Que toda institución Debe responder A los intereses Y necesidades De la localidad De las naciones En institución Yo propongo Siempre Mi institución Es el colegio Nuestra señora Rosario Yo propongo Siempre lo siguiente Problema del Rosario Soluciones del Rosario No que en tal colegio Se hizo Está bien Pues ese es su colegio Mi colegio Tiene esta realidad Muy bien Señoras profesores Señoras profesoras De esta manera Doy Por concluir Mi participación Esperando Las intervenciones O preguntas Que estén incluyendo Hola Hola Agradecemos Al maestro Carlos De la reventura Por su Periante Periante Cohesión Reflexiva Acerca de la calidad Y la eficiencia Cómo Se va Encadenando Se va Encadenando Los temas Y lo que El maestro Carlitos Velarde Ventura Ocultando Conceptos Conocimientos Para hablarnos De la calidad Y la eficiencia Carlitos Se me escucha Voy a proceder A las preguntas Profesor Calderón Por favor He recibido Una pregunta A la letra Dice ¿Considera usted Que es posible Alcanzar La calidad Educativa En instituciones Públicas En zonas Desfavorables? Quiero Referirme En esta Respuesta Que voy a dar A la experiencia Que nos planteó El profesor Borriti El profesor Borriti Nos planteó Una experiencia De una comunidad De Puno A mil y por cinco metros A nivel del mar Que tenían el problema De que no contaban Con los servicios De internet ¿Qué hizo la comunidad? Simplemente Como era un problema Común Se organizó De tal manera Que Consiguieron El servicio El servicio Para toda la comunidad Entonces Lo que debe hacer Una institución Es Ser parte De una Realidad Y no ser Una isla Por eso Y es importante Porque en todo Proyecto educativo El punto de referencia Importante Es La realidad El medio Donde está ubicada La institución Porque a partir De esa realidad Se formula La programación Y se formula Esa opuesta Ahora ¿Qué pasa En los sectores Desobrecidos Que no cuentan Con recursos Que tienen Los padres Que tienen Necesidades económicas Problemas familiares La comunidad Organizada Siempre tiene Que sentir Que no es El colegio Sino es Nuestro colegio Esa es la frase Los japoneses Nunca hablan De El colegio Dicen Mi colegio El sentido De la tenencia Una institución Responde a una realidad Y siente el orgullo Yo recuerdo Que En mis épocas Y también Ya No hace mucho Los famosos Desfiles escolares Cuando se hacía Un desfile escolar De las grandes Unidades escolares Y de los colegios Estatales Era un acontecimiento De barrios Alfonso Garte Con su pueblo Con su comunidad Los padres De familia Acompañaban A su gente Y era común Que los colegios No se desplacen Y diríamos Que se concentren Sino reunidos En su colegio Alfonso Garte En Paso de la República En la zona Del INSE Marchaban Con su banda Al desfile Aparecieron Leitón Carvajal El Pedro De la Barte Del Colegio Hernández De los Colegios José Grande Pero era la comunidad En pleno En la que acudían Llegaban sus hijos Llevan con sus carteles Llevaban alimentos Para los estudiantes Las escuelas Tienen Son parte De una comunidad No suficientes Lo que Se tiene que hacer Es Insertar Como parte De un problema A la comunidad En ese caso En estos momentos Por ejemplo Ha dado la vuelta Al mundo Noticias tristes Ese niño Que estudiaba Como La luz De un poste Un árabe Le informaron Y vino Y hizo un acto Como de beneficencia Demostrando Ante el mundo Pues que el Perú Era un país De tantas Cadencias Y limitaciones Siendo un país Que puede Eso es lo que Hay que establecer No somos un país De carencia Nuestro país Tiene recursos Pero están No utilizados Hemos tenido Las épocas De grandes riquezas Y la pregunta Es ¿Y qué se hizo? La era del caucho La era del petróleo La era del guano La era de la harina El pescado El boom Boom es Pero ¿Dónde está? Ese dinero ¿Dónde está? Ahora mismo En esta pandemia ¿Quiénes enriquecen? ¿Quiénes? Los que venen El oxígeno Siendo un producto Natural Se tienen que comprar Entonces Frente a esta pregunta De los sectores Desfavorecidos ¿Pueden tener que Alianza? Sí puede Sí se puede Lo que se tiene que hacer Es Formar alianzas Como lo dijo La profesora Liliana La profesora Isabel También Con la comunidad Porque Los problemas Son comunes Si no hay agua También en la escuela No hay agua Entonces Hay que Propiciar Y Diríamos Plantear Lo que es obligación La educación No es un agario La educación No es un favor La educación Es un derecho Eso te quede claro Y siempre Vuelvo A la Gran exposición Donde señaló Que en este país En el Perú La salud Y la educación No son bien listos ¿Por qué? Porque se egresan Porque Como esto Entonces Eso Ahí da esto Entonces Damos un pésimo servicio Y la consecuencia Está En lo que ha pasado Lo que ha pasado Es que Nos han encontrado Como Dijo Vulgarmente El presidente Roosevelt Cuando Japón Atacó A Estados Unidos En Pearl Harbor Nos encontraron Con los pantalones bajos Eso es lo que ha hecho Esta pandemia Nos han encontrado Mal Se habló Tantas veces Que los servicios Educativos Estaban en falencia Que los hospitales No tenían recursos Y ahí está La realidad Bruta Y ahí está Visible No estábamos preparados Para tanta desgracia Entonces Ya hay que cortar eso De que Estamos Desprotegidos Entonces Los sectores Desfavorables Si pueden Lo que hay que dar Es recursos Yo plantearía algo Completamente Voy a hablar Un término Que pueda asustar Revolucionario Sería Revolucionario Sería ¿En qué término? Los bonos Deben ser Dados A las madres Así Madre Su bonos ¿Por qué? Porque Esa entrada De los bonos Ha sido Muy Injusta Hay personas Que no merecen Y aquellas madres Que salen Desde la mañana ¿Quiénes son las que venden caramelos? Están con sus hijos Entonces darle un bono Por ser madre Y ahí está la garantía ¿Para qué está Burocracia? Ser madre Da el derecho A decir Porque las madres Son las grandes Administradoras Con lo poco que tienen Alcanza Y hasta sobra Porque ellas saben Que se conocen Que son honestas Son honradas Una madre A la vida Por su hijo Es bueno Bien Para concluir Entonces Que la comunidad Deben integrarse